Buenas tardes, damas y caballeros, inmenso placer. Qué lindo, ¿eh? ¿Quién es que está ahí? ¿Cosa? Wilmer, que está fajado, que le gusta el sinfín de nosotros. Porque eso era lo que necesitábamos. Un Wilmer aquí. Qué bueno, qué bueno. Hoy no me saludó el señor Suriel porque, ¿verdad? Está bravucón conmigo porque no lo invité allá a la isla de Puerto Rico que estuve este fin de semana en Puerto Rico. Y él está bravito conmigo, el señor Jim Suriel. Ya, después te invito Jim, después te invito a Puerto Rico. Miren, vámonos de inmediato con las noticias. El presidente de la Suprema Corte de Justicia informa que en su momento el Pleno conocerá la recusación hecha por varios implicados en el caso de Brech contra el juez Francisco Ortega Polanco. Y como nos cuenta Susana Castaño con el siguiente reporte, también Germán Castillo afirma que la justicia ha mejorado, ha mejorado su credibilidad. La credibilidad de la justicia, de que está bien. Vamos a escuchar. El pedido de inhibición para el conocimiento de la audiencia preliminar del caso contra el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, hecho por separado por la barra de la defensa de los imputados Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pitaluga, generó reacciones en el máximo representante del Poder Judicial. Mariano Germán dejó claramente establecido que es un derecho que tienen aquellos que pretenden realizar esta y cualquier tipo de objeción contra Ortega Polanco. Y oportunamente será conocida la recusación. ¿Pero usted cree que garantiza? No, no, no voy a emitir la opinión porque yo tengo que participar en el momento de conocer la recusación. Entonces no me voy a recusar yo por adelantado. En adición a esto, Germán afirmó que la justicia ha mejorado su credibilidad, logrando variar la mala percepción que tienen los dominicanos. Que sí, la justicia va avanzando. Va avanzando. Va avanzando institucionalmente y va avanzando en credibilidad. Va avanzando. ¿Ha mejorado? Sí, claro que sí, ha mejorado. Y va a mejorar. Dice usted que muy poco, yo digo que mucho. Hasta el momento, cuatro de los siete implicados en el escándalo de corrupción Odebrecht depositaron sus escritos de defensa. Estos son Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa, Tomi Galán y Ángel Rondón. Y una fuente reveló a CDN que será el próximo miércoles que Jesús Chubasquez deposite las pruebas que avalen su defensa. Mientras que Conrado Pitaluga solo presentó un recurso de sobreseguimiento contra el juez Francisco Ortega Polanco. Susan Castaño, CDN. Bien, bien. De inmediato nos vamos con la trivia del programa, amigos y amigas televidentes. Vamos a tomarle la palabra al presidente de la Suprema Corte de Justicia para entonces considerar las opiniones ciudadanas. Es muy bueno desde un sillón, un de pluma, hecho de pluma, de pluma de ave del paraíso. Estás sentado, recostado ahí. Es recostado que se dice, pero allá en el pueblo dicen ha recostado, con su aire, es full, ¿no? Y sin salir a la calle. Ah, y si sale, es blindado por delante, por detrás, por... Usted sabe, en la mañanita, en la madrugada, blindado, para decir, ah, no, porque yo estoy hablando de la cosa de la inseguridad y esto no, lo de la inseguridad en el segundo, en el segundo tema. Ahora es la justicia. Ha avanzado. ¿Considera usted que la justicia ha avanzado y mejorado su credibilidad? Como dice el magistrado, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque la justicia dominicana tiene sus bemoles y vaya que bemoles. 8 0 9 6 8 3 8 7. Abogados, estudiantes de derecho que viven al amparo de decisiones judiciales, bajo el rigor, ¿verdad?, de los hechos y los discurrires de la justicia dominicana, que manejan al dedillo la intríngulis de nuestro aparato judicial, las decisiones, la toma de decisiones de parte de sus actores más activos, porque hay actores pasivos y activos. El sistema judicial tiene verdugos, tiene victimarios y, aunque usted no lo crea, él sí tiene víctimas también. Víctimas y victimarios. No es raro cuando una familia que se siente doblemente vejada, doblemente victimizada, porque también la justicia dominicana victimiza a mucha gente aquí. La justicia, así como lo ven. No, porque es una justicia que se maneja con un criterio muy subjetivo, los principios de neutralidad, de imparcialidad, los principios, el principio de darle a cada quien lo que le pertenece. Es muy difícil que en este país, si usted no tiene dos o tres pesos en el bolsillo, se cumpla, porque aquí se hace justicia con usted cuando usted entonces presenta esa carta de presentación que activa, que active el apetito y la ambición de dinero. Entonces, sí, ahí usted es un excelente candidato para ser bien tratado por este sistema de justicia que, a juicio del señor, del magistrado juez presidente de la Suprema, ha mejorado. Ha mejorado. El sistema de justicia de la República Dominicana. Vamos de inmediato con nuestros amables televidentes que ya se incorporan, ya están aquí, dice Juana Moreno, desde Sabana Perdida. En la mente de él está mejorando, dice la señora Juana Moreno. Miguel Soto, yo considero que sí, aunque todavía tiene que mejorar más. Y todavía el canal está fuera de Aster, en La Vega, no solamente en La Vega, en muchísimos sitios me reporta este caballero. Saludos, buenas, ¿quién nos habla? Miguel Concepción, de la doctora Delgado. Tu amigo, el presidente de la Suprema, dice que está mejorando el sistema y que tiene... Sí, no, pero claro, mucho, mucho que ha mejorado a favor del cartel del PLD. La justicia aquí, tú sabes que es selectiva. Y tú sabes que el cartel del PLD es que maneja eso. Así que sí, te ha mejorado mucho a favor del cartel del PLD. Gracias. Gracias a ti. Oye, son dos términos muy fuertes. Cartel... O un término fuerte, cartel del PLD. ¿Qué quiso decir con esos términos? Fran, buenas, saludos. Sí, buenas tardes. La justicia ha avanzado y mejorado, ha avanzado y su credibilidad mejorado, dice el magistrado, juez presidente de la Suprema, hermano de Alejandrina Germán. Oye, de la única manera que la justicia en este país puede avanzar es cuando él, como miembro del Comité Central del PLD, ponga su renuncia. Como el juez Fran Soto, miembro del Comité Central del PLD de aquí de la provincia de Santo Domingo, ponga su renuncia. Cuando el juez Mocoso se agarra, ponga su renuncia, la justicia avanza. Y cuando este señor que fue... Fue fiscal, no recuerdo el nombre. Cuando esos miembros del Comité Central del PLD renuncien, entonces la justicia está avanzando en el país. Pero todavía está en un retroceso, en un estarbo. Y eso es lo que el país quiere, ver que el país avance, pero que haya una justicia independiente. El procurador que renuncia, ahí la justicia avanza. Pero para... Hay una justicia independiente. Pero como tú le pides... Supongamos que tú eres... Entiendas que el procurador no es objetivo, ¿verdad? Supongamos. Ajá, sí. Entonces tú pides que renuncie, pero para poner uno peor o qué? Porque dime. No, que se pongan jueces elegidos por las iglesias. Pero que quién lo va a poner, quién lo va a poner, quién tiene fuerza para eso. No acaban de decir ustedes que está secuestrado del sistema de justicia, ¿quién lo va a poner? Pero por eso mismo, Félix, cuando se pongan jueces elitos por las membresías de las iglesias, católicas y evangélicas, podemos creer en ello. Ya, está bien, gracias. Ahí hay un avance en la justicia. ¿Cómo es? Pero hasta tanto no tiene un retroceso. Iglesia, no me hable de las iglesias. Que las iglesias, cuando sale un cura pederasta, hacen lo posible para que no se les juzgue. No me venga con esa tampoco. Buenas. No todos los curas son pederastas, no he dicho eso, pero se encubren. Buenas. Sí, buenas. Le habla a José de los frailes. Han querido encubrirlos. Buenas. Sí, adelante. Si usted cree que se hizo justicia con Roberto Rosario, con los escanes, usted cree que se ha hecho justicia con Odebrecht. A mí no me... Si ha hecho justicia con ninguna de esas gente que han caído presos, que están... Pregúntese al presidente de la Suprema, que es el que está... A mí no, porque usted está hablando... El presidente que lo dijo de la Suprema, yo no. Usted, como que fui yo el que dije eso. No, fui yo, querido. A mí no me metan en ese lío. Pero dirija, sea responsable y diga, doctor Mariano Germán Mejía, que lo he repetido varias veces en este corto periodo de tiempo que ya tenemos, de espacio del programa. He dicho el nombre de la persona que dice que la justicia... Usted me lo pregunta a mí, como si esas... Y atribuyéndome a mí esas declaraciones. No, eso es muy injusto de su parte. Doctor Feli, adelante, Rodríguez. Buenas tardes. Porque fue Mariano que lo dijo, porque usted me lo pregunta a mí. No es un abuso de su parte involucrarme. Dígame, doctor Rodríguez. Buenas tardes, Feli. Oh, doctor. Yo ignoro, yo ignoro, yo reconozco en qué país en qué reside el doctor Mariano Germán Mejía. Doctor, acérquese al teléfono. Acérquese, que está yéndose lejos. Sí. Yo ignoro en qué país es que reside el doctor Mariano Germán Mejía. Porque yo le podría citar, si quiero tenerlo de frente, para citarle a él, más de 15 casos de corrupción. Y no hay una persona presa por esos 15 casos, más de 15 casos de corrupción. Entonces, yo lo sé conmigo a él en los hechos. La justicia está podrida, como decía un célebre personaje preténico, un mercado persa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y yo no quisiera traer las palabras de la jueza, ex jueza Huilda Reyes. Yo no quisiera traerlas a colación, hablando de que de justicia, porque de la mafia y la trama, la trama que, la estructura judicial que denunció esa, de la que ella formaba parte, también. De la que ella, y el otro, y el Valera, de esa, de esa mafia. Pero que, al ser víctima de ese, eh, de, buenas, se fue, se fue. Seguimos, 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 amigos televidentes. Ay, 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 que la justicia ha avanzado y mejorado su credibilidad. Ay, 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 seguimos, seguimos, amigos televidentes, recibiendo sus comentarios. Saludos, buenas. Feli, hola, es Coronelio Pérez, aquí, provincia de La Vega. Sí. Feli, Mariano Germán, no se olvide del escándalo que había con él, con él, con él, no hace mucho, que no se olvide, que no hable tan lindo como él. No, oigo. Eh, Mariano Germán. No, oigo. Que no hable tan lindo, que ahí también fue cuestionado, no hace nada. Feli. Sí. Mira, eh, oye, escúchame, aquí le pasó algo a una persona que tiene una finquita por ahí, por, por Moca. Ajá. Le roban cuarenta y ocho racimos de plátano, en esta semana pasada. Ajá. Y sometió uno de los ladrones, preso. Sí. Y dejó de, perdió cuatro días yendo a la fiscalía. Sí. Y dejó de ir un día, y le soltaron el ladrón. Ay, bendito. Para que vean cómo es que está la justicia aquí. Ay. Cuarenta y ocho racimos de plátano, no lo robaron. Ay, bendito. Para que no sepa. Y así. Así es que habla María José Germán. Sí. Todo aquí es percepción. Porque él no la siente, ¿cómo la va a sentir? Si él anda con doscientos, vuelve para atrás. Sí. Por toda parte. Ay, bendito. Gracias, gracias por su llamada. Bonilla, adelante. Buenas. Sí, buenas tardes, Feli. La justicia ha avanzado y mejorado su credibilidad, dice el presidente de la Suprema. ¿Usted qué opina? No, no, no estoy de acuerdo. Yo creo que no. La justicia aquí actúa en base a interés y a posicionamiento de clase social, política superior a la otra. Sí. No creo, no hay avance en ningún sentido. Sí, 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 claro. Ay, hombre, gracias por su opinión. María, y él dijo, ¿qué dijo? Tenemos algo de la delincuencia que él haya dicho, también. Bien, él, ok, habló de la justicia y habló también de la delincuencia, él. Ah, sí, entonces, ah, bueno, sí, porque ya usted sabe. Seguimos, buenas. Hola, ¿quién está ahí? Buenas. ¿Quién está ahí? ¿Quién nos habla? Adelante, Santo Domingo Este. Adelante. La justicia está tan buena, Feli, y buenas tardes al público, está tan buena, que como decía el joven, yo fui a una causa y fui varias veces, varias veces. Ellos podían faltar a la causa, yo tenía que devolverme de trabajar, iba, volví a la causa. Bueno, cuando ellos faltaban, que no iban por una cosa o por otra, bien. El día que yo falté, ¿quién ganó? Esa es la justicia de aquí, que la tiene todo aquel que no está en su derecho. Aquí la justicia es para el que no está en su derecho, para el que está en su derecho no hay justicia. Oiga eso, oiga, qué decepción. Esa es buena. Qué ciudadano tan decepcionado. Porque una cosa dice Mariano, Germán, y otra dice la ciudadanía. ¿Eh? Ay, Abuelda Reyes, ¿qué tú opinas de eso? Abuelda Reyes, que te hicieron un juicio disciplinario y te suspendieron. Cuando llegaste una vez a la Suprema, al Palacio, donde presuntamente confesaste que recibiste dinero para poner en libertad, le es regido por Pedro Gran, acusado de sicariato. Esa es la justicia limpia. ¿Buenas? ¿Me escuchas? Adelante, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla Pedro Díaz de la Vega. Ay, Abuelda Reyes, que denunció que le entregó dinero. O le dieron... Es con relación al crecimiento de la justicia. ¿Por qué no ha crecido nada aquí? Adelante, mi querido. La justicia aquí no ha crecido por la razón de que a don Feli Bautista le congelaron todo lo bien y cuando le pasaron causa aquí, decían de que no había cómo acusarlo. Sí. Entonces, ¿dónde está el crecimiento de la justicia? Ay, 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 Dios mío. ¿Cuál es? Ay, qué fuerte. ¿Dónde ahora le congelaron lo bien? ¿Por qué ahora parece que se lo congelaron lo bien? ¿Por qué le falco que le hizo al Estado? Ay, sí, 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 tremendo, tremendo. Es un criminal poema. Ok. Gracias a usted, gracias, gracias, queridísimos televidentes por su llamada. Considera usted que la justicia ha avanzado y mejorado su credibilidad. Como dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Arias Valera, ¿qué tú dirías de esto, mi hijo? Bueno, residentes en la comunidad de Hayaco, Hayaco es en la Ceiba, allá provincia Monseñor Noel, están exigiendo el arreglo de las vías que comunican al Salto de Gima porque se encuentra en completo estado de deterioro, situación que provoca múltiples dificultades a los transeúntes. Y a los visitantes, ¿verdad? Un usuario nos envió estas imágenes a través de nuestra aplicación CDNOM, mostrando el mal estado en que se encuentran las vías, por lo que piden al Ministerio de Obras Públicas resolver esta problemática. Amigos, amigas televidentes. Entonces, la justicia está mejorando, pero cuando un miembro en ese momento activo, preponderante, una figura relevante al sistema judicial dominicano se destapa y denuncia que esa justicia que recibe tantos halagos del hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, esa justicia no es más que una estructura, que un sistema judicial fundamentado, sustentado por columnas de orden mafioso. Entonces, ¿qué credibilidad me merecen las declaraciones de una persona que en vez de...? Después de esa denuncia de Huilda, ¿qué se ha hecho? Buenas. Se ha limpiado. ¿Eh? Gente que, con delitos menores, purgando penas, años de penas, ¿eh? Cárceles que están abarrotadas de gente que lo que ha cometido son... Porque no todo, atención, no todo el que está ahí en las cárceles ha cometido hechos, delitos graves como violaciones, robos, atracos. No, hay gente que está preso por disparaticos y están purgando penas, ¿eh? Y usted, en lugar de lo que deberían estar ahí, saludos, buenas, en lugar de eso. Buenas tardes. Que eso es lo que indigna. ¿Quién nos habla? Sí, Rafael Mercedes del Seigo. Sí, adelante. Oye, ¿cómo podemos decir que ha mejorado la justicia en nuestro país? Si, mientras el presidente sea quien designa a todos los jueces, a los fiscales, y a todos esos que son dependientes, y todo el mundo sabemos del partido que son, no puede haber credibilidad en la justicia. Eso en este país no existe desde hace muchos años. Y entonces... Sí, siga, siga. Tenemos que preguntarnos, para que eso pueda ser posible, tiene que haber, entonces, tal vez, usted dijo ahorita que las iglesias no tienen la autoridad para hacer esa designación, pero hay que buscar a alguien que sea independiente para que pueda manejar la justicia. Sin colas que le pisen. No hay credibilidad. Sin colas que le pisen. Y digo a la iglesia, no todos, porque no todos en la iglesia son vagamundos, pero hay directivos de las iglesias que encubren el pecado, en vez de denunciarlo, ¿verdad? Lo apañan, lo encubren. Si no es la prensa responsable la que saca los trapos sucios, y pone de relieve estas inconductas en el orden político, religioso, en el orden económico, empresarial también, entonces aquí la justicia no hace nada. Porque aquí se llevan a cabo cuestiones judiciales. Porque la prensa lo pone de relieve, porque viene a la prensa, si no es todo, mire, saludos, buenas. Yo estoy llamando al programa de Feli Vitorino, que está ahora mismo en el aire. Sí, usted está al aire también. Sí, buenas tardes, Feli. Adelante. Adelante. Sí. A paso de vencedores. Sí, le escucho. Don Feli, mire, la justicia está creciendo para los que no son del PLD. Sí. Porque parece que investigan los que no son PLDistas, a eso es que ellos le aplican la justicia. Sí. Pero los que son contrarios, los que son del PLD, eso no le aplican la justicia que tienen que aplicarle. Sí, sí. Así mismo es. Bueno, aquí nos están hablando precisamente de una feria ciudadana por la seguridad y la justicia. 5 de julio en el Parque Independencia, Parque Central, eso en Puerto Plata, las 5 y 30, y el 6 de julio en el Parque Libertad. Invita a USA, Participación Ciudadana y la Red por la Seguridad y la Justicia. Ahí está, muchas gracias por la invitación a esa feria, muy necesaria. Y la gente de la calle tiene la misma opinión del presidente de la Suprema. Vamos a entrevistar, vamos a ver la entrevista que me la hicieron los compañeros a los ciudadanos sobre la declaración del presidente de la Suprema. Venga, vamos a ver. Aquí, para que la justicia funcione, tenemos que darle un millón de views a una noticia que pasa donde pasa. Un millón de views. Si no, si las redes sociales no explotan, vamos a ver que igual. Ha tenido un cambio sustancial en este momento, conveniente para la sociedad. Que todo eso es mentira, eso yo no lo creo. No hay, no hay. No, no, se está haciendo justicia. Yo creo que no. Porque lo que está sucediendo en el país, no creo que la justicia está avanzando. Al contrario, estamos en retroceso. Es cierto, yo me siento más seguro en la calle. Pero eso no es así, ¿no? Para él se ha mejorado. Yo pienso que aquí la justicia no ha mejorado para nada. No hay acción en la justicia ahora mismo. El que tiene dinero, hay justicia, pero... El que no tiene nada, no hay justicia. No ha avanzado en nada. La justicia aquí está atrasada en todo. No, aquí no vas a ver, porque aquí no es más la ley, no es más para los pobres, no es más para las categorías altas, no hay justicia aquí en este país. Ocho a dos. Ocho que sí, que es un desastre, y dos que le hacen cora a Mariano. Miren, cuando regresemos, la seguridad ciudadana, necesitamos la evaluación suya. ¿Cómo usted evalúa los niveles de seguridad ciudadana? Bueno, volvemos con esta pregunta, porque asesinaron en el día de hoy al encargado de transportación de la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Entonces, el ministro de Interior y Policía siempre dicen que esto es percepción. Y van a... Vamos, los detalles cuando regresemos de cómo fue que ocurrió este crimen, de qué manera, ¿no? Una muerte más a mano de la delincuencia.